Hola, bienvenidos a un nuevo video para las personas que son super nuevas Estamos aquí en un nuevo video, miren que bonito la verdad es este lugar La verdad es que nosotros siempre venimos aquí como que a este lugar Y ahora el agua, miren, está muy, muy, han lavado la piscina Y pues yo creo que ahora sí me voy a tirar Las aguas cristalinas y hasta ahora son cristalinas Es que se ponen verdes creo yo porque no lavan la piscina y todo eso Así que obviamente pues como nosotros siempre venimos a grabar aquí Tenga, me voy a tirar yo Pero obviamente me voy a tirar más porque si me tiro aquí no voy a salir Qué clarito se ve Ya teníamos tratos de no venir aquí Mira ahí Cabal se ve como que desde aquí desde esta raya para allá es como que lo más justo Cabal Miren la verdad es que hay unos hombres ahí que están la de joder y la verdad es que eso no me gusta Yo siento que este calzón me hace ver toda cuadrada de la cintura Y yo siempre he querido buscar un calzón así como el suyo ese Fíjese que aquel día lo encontré igualito, idéntico, porque yo idéntico lo ando buscando Y lo encontré pues resulta que ese día que, como se llama, que lo encontré no andaba dinero Ah sí y no te acordás que también cuando fuimos a comprar que ya ves allá arriba estaba uno Pero era... Sí, no, ahí la he visto pues pero no andaba mucho Y estaba bien caro Ay que estaba bien rico No se helada Nada que ver con la de allá de Ataco A ti no me da miedo de venir hasta aquí porque Como normalmente el agua estaba así como Dicen que nadar Es como hacer el mejor ejercicio He escuchado eso tantas veces Y este Y es que yo todos los días nado para rebajar Pero qué bruto, miren el que hice estas gradas acá donde desde aquí tiene que poner el pie en uso Que ya se ha caído No se va a tirar Bien pero tengo, crees que no se me infecta esto que me he lastimado aquí ¿Ah? Crees que no se me infecta esto ¿El qué? Es que me he lastimado una espinilla y me la he dejado bien así como reben Todavía Ah, yo digo que no Pero ¿Cuál? ¿Y si lo pongo por acá? ¿Ya? Que bruto De panzazo me diré No se Me dolió Casi no se vio ¿Sí se ve? Sí, pero quiero ver hasta dónde No nos vamos a pasar ¿Saben por qué ya no compré comida aquí? Porque me salió un pelo la última vez Y yo como que Ay señora, me salió un pelo en la comida Ay, como que poco le importó Se valió Más que bien cara y bien fea A comer una hamburguesa del burger Porque no va a ir ahora Si me invitase Obvio O vamos a la pizza Es que yo con la Jenny En realidad ha sido mi mejor compañera Mi mejor elección Porque o sea Con ella nosotros nos decimos nuestras cosas Porque a mí hay ratos que la Jenny me cae mal Y a mí hay ratos que la Jenny me cae mal O sea Hay ratos miren que la verdad Cabalitos, hasta ahí ya no te puedo Hay ratos que las dos no nos soportamos Pero o sea Yo me llevo bien con ella Y de repente me decía Mira Tatiana Que yo necesito un favor O sea Yo se lo hago Si estoy en Tatiana Haceme un favor Quiero un millón de Puta mío lo tengo Ay yo quisiera estar aquí Con mi amorcito Ay no Espérenme que esto está Ah está ahí Hay que grabar para no grabar la otra semana Hay que grabar para no grabar la otra semana Pero después vamos a grabar así en traje de Adoniova Mira es bien típico va que de repente los hombres cuando vean muchachas bonitas no tienen ¿Qué es eso? Me ha acostumbrado eso Sabes no me di cuenta cuánto llevaba el video Pues sí Mira hay ratos que yo usted O sea me cae mal va A ver Usted también a mí ¿Y por qué? No O sea no es como que haga mal Sino que hay cosas Obviamente que cuando yo las quiero hacer Ella no puede Y cuando Ella me dice Ay es que de repente Ay tú mira que voy a salir Ay porque no me avisa con tiempo Pero yo también así soy Después digo Ay no es que yo también No es que fíjense de que A veces Es que ella Es que no nos organizamos Ella lo que tiene es que a veces quiere que le diga Como hay una semana antes las cosas Y a veces las cosas no pasan O sea No pero yo quiero que me diga Por lo menos Unos dos días antes Que me diga Ay este mire Hoy no voy a poder Porque voy a ir a hacer Pero es que a mí como que me gusta también decirle Como mira Como que si Mañana no voy a poder Así que grabemos ahora bastante Porque mañana Pues Ah pero ella no Ella Yo quiero No y a veces O sea Soy yo Sí Bueno quedamos Vamos a grabar hasta lejos Yo a veces hasta ya lista Y todo Y después no Ya no vamos a grabar hasta mañana Pero usted feliz Sí cuando no grabamos Por una parte Sí Tengo hambre Yo también Pero No pero Mala experiencia ya Tal vez no me dejan entrar un día Porque ya no viste No ves Gracias Yo le iba a decir Que no vinieramos ahora Que vinieramos hasta Hasta mañana Pero yo pensé Que mañana Iba a estar ya Con gente Y mañana Y mañana voy a aquello Por eso yo dije Gracias a Dios Dijo que ahora Vamos a grabar bastante Es que cuando grabamos bastante No nos vemos Como por Bastantes días Sino que ya Sino que ya Ay no Eso No pero Yo siento que ha sido Como que alguien Bien perseverante Porque desde que estábamos Desde que yo Empecé al canal Es bien raro Cuando se me pasa La vez de subir un video O a veces no subo Porque hago en vivo Pero En vivo Si se me da Hoy vamos a subir un video Ajá Pero usted ¿Qué quiere comer? Ay que me gusta Expectativa Versus realidad Como se sale La verdadera princesa Así Yo quiero comer Lo que sea Ajá Lo que sea Ay ya no me voy a poder sumar Cuántos Dos minutos Es que a veces A veces uno se siente incómodo Porque Ahí están esos hombres Y van a decir Esos cosas ¿Cuántas en la boca? ¿Cuántas en la boca? Ajá Esperaste Que ya no puedo decir Que no me hubiese Una sirena Así como yo A ustedes focos A ustedes focos No sé si me van a ver La cara Así voy a Es que es como malo Pero si estuviera Qué guapo Yo Hasta una pinta Me pusieron Pero es tan feo Como Del fobial De mi empresero Como Don Armando Mentira Don Armando Es una broma Ya no nos va a mandar Yeli Último Último video En el que vamos a ver Su comentario No hombre Todavía es un shock Mentira Don Armando Todavía es un shock Don Armando Usted está bien Papacito Lo que más me gusta Es su troca Su troca Y su cartera Yo le dije Don Armando Un día me dijo Casémonos Sí pero usted Dígame Para que yo me gaste Cien dólares Diario Sí Y vine yo Entonces Sienen más de Treinta y seis mil dólares Le dije Porque yo me Empecé a multiplicar Cien por Trecientos Sesenta y cinco Que salen Más de Treinta y seis mil dólares Entonces Obviamente Don Armando Es bien bonito También Pero Su camioneta Su carro Así que Nos vamos a ver Que en el próximo Bye Bye